Bienvenidos nuevamente al resumen informativo de la Administración Municipal. Aquí, como todos los fines de semana, les contamos los hechos más importantes de la Administración de Darío Echeverry Serrano. El fin de semana anterior, nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano, la gestora social Mariluz Núñez Herrera y su equipo de trabajo realizaron un recorrido por las diferentes obras que se adelantan desde la Administración Municipal, entre ellas el sendero peatonal de Paloca hasta el barrio Mare Eugenia y los programas de autopavimentación en los barrios Minas del Paraíso y Altos del Campestre. En el año, un total de 4.700 metros lineales impactarán la malla vial del municipio, mejorando la calidad de vida de quienes habitan en los sectores beneficiados. Más de 6.000 niños de Barranca Bermeja disfrutaron de una tarde mágica, gracias a las buenas acciones de nuestra gestora social Mariluz Núñez Herrera, una celebración única y especial, llena de color, juegos y diversión, en la que disfrutaron los niños barranqueños y en la Villa Olímpica, una jornada que contó con el respaldo de los secretarios de despacho y diferentes entidades de Barranca Bermeja. La Secretaría de Medio Ambiente, bajo la coordinación de la asesora Idamis Acero Devia, realizó la tercera jornada del proyecto piloto de recuperación del humedal Castillo Parque Ecológico Cincuentenario, en un trabajo conjunto con la Junta de Acción Comunal del Barrio Cincuentenario, la Policía Ambiental y la Unipaz. Sembra de Árboles, construcción de huerta ecológica y taller de manualidades fueron algunas de las actividades realizadas con la comunidad, porque recuerden que si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Se llevó a cabo la clausura del programa Rumba, Segura y Responsable, con la participación de estudiantes de los colegios de UNF Kennedy, Galán, el INTECOBA y jóvenes representantes de las organizaciones juveniles, quienes a través de expresiones artísticas mostraron el anhelo que tienen por la paz del país y cómo, si es posible, aprovechar el tiempo libre y el sano esparcimiento. Dicha actividad es gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Barranca Bermeja. El Secretario de Educación, Óscar Jaramillo Jiménez, socializó con la comunidad la importancia que tiene el megacolegio para la educación de todos los niños del sector de la Comuna Nº 3. Cerca de 250 niños ya han sido inscritos en todos los niveles educativos. Cabe resaltar que dicha institución es de carácter oficial, lo que indica que es un sistema de educación gratuito y de calidad. Por eso, seguimos invitando a la comunidad a que participen en las jornadas de matrículas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. El Consejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo 016, por medio del cual se adicionan recursos al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Barranca Bermeja para la vigencia fiscal 2016. Gracias a esto, el Gobierno de Darío Echeverry Serrano dará continuidad a importantes proyectos, pero especialmente al Programa de Alimentación Escolar para 17.000 niños de Barranca Bermeja. En el Barrio 16 de Marzo inició el Programa de Autopavimentación, el cual contará con una inversión de 450 millones de pesos y se intervendrán 509 metros lineales, comprendidos en 7 tramos. Con este proceso, desde la Secretaría de Infraestructura, contribuimos a la recuperación de la malla vial del municipio, pero lo más importante, impactaremos la calidad de vida de 115 familias barranqueñas. Y con la presencia del presidente de la D-Mayor, Jorge Perdomo, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto Alianza Petrolera Femenino, el cual brindará la oportunidad a todas las mujeres amantes del fútbol tener una oportunidad en la Liga Águila 2017, permitiendo así dejar el nombre de Barranca Bermeja en alto a nivel deportivo. En dicha ceremonia participaron el primer mandatario, Darío Echeverry Serrano, la gestora social, Mariluz Núñez Herrera, y el director de INDERBA, Cristian Juliado Camacho. En el corregimiento del centro, en la vereda Alpénjamo, gracias a la administración municipal, por medio de la UMATA, cumplió con éxito la inspección del proyecto de mecanización de tierras, programa que busca beneficiar a las familias del campo a fin de ayudarles a aportar a su economía. Durante este 2016, se lograron impactar 192.8 hectáreas, dejando como resultado el aumento de los renglones productivos de la ciudad y región. Nuestro alcalde, Darío Echeverry Serrano, junto a la gestora social, Mariluz Núñez Herrera, acompañaron a la Policía Nacional en sus 125 años de profesionalización de esta institución. En dicha actividad, se resaltó el trabajo de 42 agentes, entre ellos el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, el coronel John Freddy Santos, por su entrega y compromiso con la región del Magdalena Medio. En especial, por el trabajo que realiza en la construcción de tener una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Queremos recordarle a todos los barranqueños que todos los viernes, a partir de las 6 de la mañana, en el CPC, se realiza el tradicional mercado campesino, donde encontraremos los mejores productos a unos excelentes precios. Hemos llegado al final del resumen informativo de la Administración Municipal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, en Barranca Bermeja, si es posible.